¡Suscríbete al canal! De tantas camisetas que os he mostrado Bueno, hoy os traigo 5 camisetas más ¿Vale? Tenía en casa, ya os cuento ¿Vale? Por eso sorteo Camisetas normalmente cada mes Sorteo una o dos, porque estoy intentando Hacer espacio en casa, porque tengo un armario lleno De camisetas, es una locura Pero, pero, cuando parecía que ya empezaba A vaciar y tal, pues en casa de mis padres ha aparecido Otra bolsa enorme Llena de camisetas Ya no sé qué hacer con tantas Bueno, lo que es verdad es que sí Que tengo que ir deshaciéndome de ellas Y que en breves, en breves va a haber Más sorteos muy interesantes para todos Así que permaneced atentos Y una cosa ya, antes de empezar, importante Es que estéis Suscritos al canal y que le deis a la campanita Que hay mucha gente que no se está enterando De los vídeos que estoy subiendo Ojo, y os perdéis sorteos, os perdéis Directos, os perdéis vídeos importantes Porque Youtube no notifica No avisa, ¿vale? O sea, o estáis ahí Todo el día pendientes del canal de Papadri O si no, tenéis que darle a la campanita Para que os notifique en el móvil o lo que sea En plan, Papadri ha subido vídeo Entonces ahí ya podéis estar al loro Pero bueno, vamos al rollo Vamos al medio, vamos al lío Vamos a empezar ya con una camiseta bastante curiosa Que es esta de aquí Fijaros Es la suplente del Mallorca Del Real Mallorca De hace bastante tiempo Creo que sí No lo sé Vamos a ponerle temporada 2001-2002 99, por ahí Más o menos, más o menos Es de la marca John Smith Lo que pasa es que esta pobre camiseta Pues fijaros el logo donde va Ha desaparecido, literalmente Del uso Ahí está el escudo del conjunto vermellón Del Mallorca en su época más dorada Cuando tengan incluso presubicarse Por la Champions League Bueno, la eliminatoria previa De la Champions League Esa final de la Copa también Pero ya un poco más atrás La publicidad de Spaner Y esas franjas ahí blancas Y blanca y roja Que son los colores típicos del club Mallorquín Es una camiseta original Y es usada Viene de un jugador Pero es un tallaje pequeño Es una camiseta pequeña Es una camiseta que viene de un equipo De la base o lo que sea Por si os fijaros No tiene nombre Tiene el dorsal número 4 Oficial de John Smith ¿No? De que portaba esta camiseta Es de manga larga Que también como dato curioso Fijaros es de manga larga Con el calor que debe hacer Por allí por Palma Es manga larga Hostia Aquí en Galicia Bueno, pero más allí en Palma Yo estaría en la gloria En la gloria Y como os digo Una visita de talla pequeña Debe ser de un equipo cadete Un equipo juvenil Yo la encontré en Ebay En una subasta de Ebay Me salió muy barata Y dije yo Bueno, pues Palma Era cuando estaba acumulando Y ahora pues mira Tengo que ir librando espacio Así que esta camiseta Del Mallorca John Smith Marca John Smith Que ya no hace equipaciones de fútbol John Smith Es una marca española también Y publicidad sponsor De Spanair De esa compañía De aerolíneas Que tampoco existe ya Que ya ha desaparecido Bueno, cambiamos de país Y cambiamos de país Y vamos con una camiseta Que seguro que reconoceréis Y que es impresionante Que muchos de los que jugáis En el FIFA Seguro que habréis utilizado Esa equipación en el FIFA Esta de aquí Esta rosa espectacular De la Juventus de Turín Con el logo De la Copa de Italia Aquí Como campeón El Scudetto Como campeón De la liga italiana El escudo Ahí Con esas tres estrellas Que simbolizan Cada una Más de 10 campeonatos En total Más de 30 campeonatos De liga El parche de la Serie A Ahí lo tenéis también El sponsor de Jeep Preciosa Espectacular Espectacular Esta sí que es de Aliexpress ¿Vale? Camiseta de Aliexpress Y Como no podía ser de otra manera En su momento De Mograta ¿Vale? Mograta cuando se salía Ahí en la Juve Ahora están en Madrid Ahora ya bueno Cuando están en Madrid Pues ya no me cae tan bien Pero Bueno, bueno Perdón Era broma Era broma Era broma Pero como veis Una camiseta impresionante Tiene ahí Está Abajo de todo Tiene ese añadido en blanco Pero una calidad Increíble Fijaros ahí Como está Genial Esta camiseta de la Juve Adidas en rosa Tremenda Es de las que más me gustan De la colección Seguimos en Italia ¿Vale? Seguimos en Italia Con una camiseta que también Tiene muchísimo significado Y que yo cuando la vi Cuando vi que el conjunto De la Lazio La usaba Me quedé Hostia Tengo que conseguir esto Tengo que conseguir esto Y al final También apareció Aliexpress También apareció Aliexpress Que es esta camiseta De hace unas cuantas temporadas De hace 3 o 4 años De la Lazio Fijaros De la marca Macron El escudo Y el águila Ahí Brutal Tremenda Una camiseta muy retro Muy al estilo retro Porque esta equipación Este estilo de camiseta Con el águila Es una camiseta que utilizaba La Lazio Pero Creo que fue la década De los 70 De los 60 De los 70 Por ahí cuando la utilizaban Y el conjunto romano La ha vuelto De la mano de Macron La ha vuelto a traer A la actualidad ¿Vale? Como os digo De hace 2 o 3 temporadas No recuerdo exactamente Estoy hablando así De memoria ¿Vale? Eh TNXL Bueno Aquí pone algo Bastante importante ¿No? Para ese duelo Que tienen los latiales Con los de Roma Los del conjunto De Francesco Totti Fijaros ahí Que pone La prima Escuadra De la capitale ¿Se enfoca ahí? Creo que ya lo habéis visto bien ¿No? Ahí está La primera Escuadra de la capital El primer equipo De la capital romana O sea Ahí está metiendo el dedo En el ojo Ahí a los de la Ese Roma Y por detrás Con estos números También el estilo retro El más retro total No pueden ser Esos números Son antiquísimos Pero lucen increíbles De Candreva Con el número 87 Que también Esos dorsales italianos ¿Vale? Que siempre llevan Algunos números Es candadosos Como el 99 Y demás Pues aquí está ¿Vale? Una camisita Que a mí me encanta Es súper Súper bonita Súper bonita Le falta el parche De la serie A Que es un fallo Pero del resto Es que es Tremenda 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 Candreva Con el 87 Y Opa Que se me cae Bueno Y vamos a terminar Con dos camisetas De España De El equipo de mi corazón Del deportivo de la colonia Vamos con la primera Que esta tiene mucha historia Un camiseta original ¿Vale? Original Y usada Y usada Por uno de mis ídolos En el deportivo Aquel super deport Que Que era la hostia Ese equipo Era la hostia La Champions Hacía de todo El centenariazo Era increíble ese equipo Fijaros Joma Fadesa Del deportivo de la colonia Dos mil Guat No Dos mil cinco Dos mil cinco Dos mil cinco Dos mil cuatro Creo que no fue dos mil cinco Dos mil cuatro Fue el día del Milan El Deport Milan En la Champions La tramontada Dos mil cinco Que fue un año Donde ya el deportivo En Champions Quedó eliminado De la primera fase Ya empezaba A flojear Y ahí ya empezó La cuesta abajo A partir del año dos mil seis Se fue Idureta Y el Deport comenzó Su puesta abajo Deportiva Y económica Pero bueno Esta camiseta De aquellos tiempos Con el parche Del FP Como os digo Usada Original de jugador Porque tiene Estos dos sales oficiales De Lionel Scaloni Que huevos Que huevos Con perdón Que huevos le ponía El argentino Leo Scaloni A los partidos Cuando jugaba Que eran puros Garra Era sangre Era Daba la vida Por el estudo deportivo Es un gran aficionado Al del Deport Vive al Deportivo A tope Allá donde va Aún al día de hoy Y para mí Es un ejemplo De esfuerzo Y de amor Por unos colores Y por una camiseta Por un escudo ¿Vale? Por eso Conseguí De casualidad Que está en la camiseta Por medio de una amistad Que está en el Deportivo De la Colonia Y estoy eternamente agradecido Por tenerla aquí En mi colección Scaloni Como número doce Oficial Propia Del jugador argentino Es que la guardo Como un oro En baño Increíble Me encanta esa camiseta Tiene mucha historia Y para terminar Otra camiseta del Deport Como os decía Pero esta ya no No viene del club Ya no es oficial tampoco Porque también es Aliexpress Pero bueno También tiene su significado Particular Es esta Ya mucho más reciente Seguro que la conoceréis Uno de los modelos De loto Que más gustó La afición del Deportivo ¿Por qué? Porque venía A A reeditar Un poco Entre comillas El estilo De aquellas camisetas Que seguro que recordáis De la época Del Super Deport Del año 94-95 Del penalti de Jukic Esa camiseta Umbro Que llevaba el Deportivo Con la publicidad De cerilaco Y tal Que tiene una franja Así por el medio Y luego Las franjas Hacia abajo Pues esta sigue un poco Ese estilo ¿No? Veis esa franja de azul Justo en el medio Que divide la camiseta en dos Tieneis el escudo Y el logo de loto Por arriba Y las franjas Y las franjas Blanquiazules De esa franja Hacia abajo Que la verdad Es que causó Muy buena Muy buena Expectación En la hinchada Coruñesa En la publicidad De Australia Galicia Logo de loto Por aquí Tiene La LFP Por aquí Y tiene mucho significado Porque fue La última Camiseta Que vistió El flaco Juan Carlos Valerón Con el Deportivo Por eso la tengo Con su nombre Aquí lo tenéis La leyenda de RC Deportivo En el cuello Valerón Y el número 21 Del mago de Arguineguín O sea Quise tenerla Quise tenerla Buen recaudo Un pequeño homenaje ¿No? Un grandísimo jugador Que lo dio todo también Por los colores blanquiazules Once temporadas En el Deportivo de la Coluña Juan Carlos Valerón Santana Un genio Un genio que Mucha gente No lo valoró En su momento Pero es que era Un jugador De otra De otra galaxia Seguro que si estuviera aquí Ahora mismo jugando Con 25 años Sería El puto jefe El puto Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo de hoy De mi colección de camisetas Ya os anticipo Que va a haber más Porque va a haber más Ya os digo He encontrado una bolsa Con más camisetas Entonces pues va a haber Más episodios Importante Lo que os decía Suscribiros Y darle a la campanita Para que os enteréis De cuando subo vídeo Y de cuando Hago los sorteos Porque dentro de nada Va a haber más sorteos De más camisetas Tengo que liberarme Despacio Tengo que quitarme Camisetas Y prefiero En vez de venderlas No me interesa venderlas Prefiero regalarlas A todos vosotros Suscriptores Así que Lo mismo de siempre Un like Si te ha gustado Compártelo con tus amigos Que es importante también Comenta lo que te ha parecido Suscríbete Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Chau Chau Chau